El Club Amante de los Fierros está en plena organización para presentar próximamente otra edición del Encuentro Internacional de Autos Clásicos y Antiguos en Monte Carlo. Alfredo Minns tiene toda la información al respecto y nos adelanta también cómo están trabajando en la construcción del Museo de Automóviles Antiguos que tendrá nuestra localidad. El próximo 19-20 realizamos nuestro 15º encuentro en la Plaza San Martín, vamos a ser alrededor de la plaza, entrada libre, van a venir distintos vehículos de Brasil que me confirmaron ya, Paraguay y acá de la zona y de la provincia, o sea que estamos con buenas expectativas, esperemos que el tiempo nos acompañe y bueno, estamos trabajando haciendo los trofeos y todo lo que tiene que ver con la organización. ¿Competencia de audio van a tener? No, audio ya dejamos el año pasado ya, porque justamente como dividimos lo que es antiguo clásico con lo que es el audio y bueno, la idea es hacer dos eventos, pero no sé en qué momento, pero la idea está, pero como el hacer un evento ya cuesta y hacer dos, también uno a veces no lo hace. ¿Están trabajando también en lo que va a ser el pérdido de ustedes? Sí, estamos haciendo con la recaudación del bono de colaboración que hicimos el año pasado, ahora estamos construyendo las paredes de nuestro museo, o sea, que calculo que en dos semanas más estaría en las paredes y ahí, bueno, sería, nos quedaría hacer los baños y el piso adentro. Gracias. Gracias.